La Comisión Primera de Política Exterior, Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria se mantiene centrada en abordar la problemática que concierne a los países de la región andina y que trata de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para conocer a fondo toda esta situación se han venido apoyando de expertos, como fue el caso reciente donde María del Carmen Rosso, jefe de la Coordinación Integral, lucha contra el contrabando de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entregó información relevante frente al tema. El parlamentario por la República del Perú, Gustavo Pacheco Villar, quien hace parte de esta comisión, habló al respecto de todo lo tratado en el encuentro de su mesa de trabajo. Varios acuerdos. Impulsamos el marco normativo presentado por el parlamentario andino por Ecuador, Virgilio Hernández, respecto de la reingeniería, desde nuestra óptica, del sistema andino de integración, dando protagonismo a nuestro parlamento andino. Igualmente un marco normativo acerca de la prevención, en lo que es la financiación del lavado de activos y el terrorismo. En esas circunstancias, junto al narcotráfico, esa vinculación, esa imbricación que tiene, en ese mismo sentido hemos trabajado la propuesta para condecorar al Premio Nobel de Literatura y hoy inmortal por la Academia Francesa, Mario Vargas Llosa. Nuestra solidaridad con Turquía y la petición para que el Perú pueda ser exonerado de visado a la hora de ingresar en los Estados Unidos de América. De igual manera, la Comisión Segunda de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha iniciado el desarrollo de una nueva propuesta que trata del fortalecimiento de la educación y atención de la primera infancia en la región andina. El presidente de la comisión, el parlamentario por la República del Perú, Fernando Arce, habló acerca del encuentro de su comisión. Tuvimos una reunión muy positiva con los miembros de mi comisión segunda de ciencia e innovación tecnológica, donde fortalecimos la propuesta de la Secretaría General sobre la red andina y la oportunidad para nuestros jóvenes en la subregión andina. Es ahí donde hemos convocado también a varios expertos para debatir el tema y hemos tenido todo el respaldo de los parlamentarios andinos. Estas reuniones de trabajo se dieron en el marco del periodo de sesiones ordinarios del mes de febrero en la ciudad de Medellín, Colombia.